¡Eh, hombre meditón! ¿Qué más fue? ¡Eh, qué más, hombre meditón! Hacelo más de bien disfrutando de este día tan maravilloso, hombre. Pues sí, está muy maravilloso, pero estoy muy preocupado, hombre meditón. ¿Qué te pasó, hombre? ¿Cómo así? O sea, es que tengo como una duda, hombre. ¿Cómo hacen para manejar tanta basura que se genera en el área metropolitana del Valle de la Burrá? A ver, a ver, a ver, un momentico, hombre meditón. Primero que todo te voy a decir una cosa, hombre, perdóname, pero discúlpame. No se dice basura, se dice residuos sólidos. ¿En serio? Y para saber qué se hace, hombre, te voy a contar que cada municipio, por ley, debe implementar un plan integral de gestión de residuos sólidos, PEGIRS. ¿PEGIRS? Hombre. ¿Oíste meditón en serio? Sí. ¿Y eso con qué se come o qué? ¿De qué se trata PEGIRS? Pues, hombre, meditón es una herramienta de planeación para que los municipios, de mano con la ciudadanía, implementen estrategias, programas y proyectos para la separación de los residuos, limpieza pública, recolección selectiva e inclusión de los recicladores de nuestra ciudad. Y así reducir la generación de residuos y proteger el medio ambiente. Ah, entonces el área metropolitana del Valle de Aburrá como entidad ambiental está metida en eso. Hombre, pues claro, meditón. Les cuento que en el área metropolitana del Valle de Aburrá actualizamos el plan de gestión integral de residuos sólidos para saber cómo vamos a trabajar con la comunidad y así reducir la generación de residuos de aquí al 2030. Y si vos querés conocer más, muy sencillo, entras en www.metropol.gov.co y ahí te informas un poquito más, meditón. Eh, meditón, hombre, qué placer. Vení, ¿por qué no vamos y leemos el PEGIR regional para que sepamos cómo mejorar la gestión integral de los residuos sólidos? Y mirar cómo cuidar el medio ambiente, porque si nosotros no lo cuidamos entonces, ¿quién lo va a cuidar? Vení, vamos, hombre. Una campaña del área metropolitana del Valle de Aburrá.